Polo Ganes Videojuegos ¿Qué jugaron más? Es que... Es que... Yo tengo 700 Yo tengo 26 Yo cuando nací en mi casa de videojuegos ¿Qué consola fue la primera que tuviste? No Consola En mi casa ya había Atari, Nintendo Atari En mi casa Yo empecé a jugar hasta que tenía como 4 o 5 años Mi tío Toño Me acuerdo que nos llevó una Atari para que nos bebíamos cool No se me hizo la gran cosa La Atari sí como que... Jugar por puntos Hasta que un 30 de abril De 1990 Creo Mi papá dijo vamos a las galas Donde ahora es ¿Dónde ahora qué es? FAMSA Plaza Cristal Creo que los camiones no superiores No lo esperaron Las galas Vístanse porque vamos a ir a las galas Por sus regalos de 30 de abril No mames, ponte de traje Ahora estoy de baño Ponte de traje porque vamos a las galas Y estábamos viendo juguetes Sí, galas era como Liverpool Playmobil Playmobil Y de repente Vemos una tele conectado a un NES Y nos dicen Esto es lo nuevo Y mira En el tapete Y con la pistola Disparas de verdad Disparas Y se muere en la tele Y yo no No te creo No, no, no No, no, o sea ¿Cómo? Y yo poniendo así No, pero no hay bala O sea, es de wey Toma duro Y le ponen cuantas comidas Y no, y wey Toma duro No me vayas a dar toques Jajajaja Mis hermanas Y yo endiosados Con el NES Así de Mierda Mario Bros 1 Dog Hunt Y el de Tracan Quien sabe que más caras De saltar en el tapete Ah, wey Las Pero como limpiadas Entonces Entonces Nos dice mi papá Bueno, ¿Quieren un puta madras de Playmobil? O quieren el El aparato El Nintendo ¡Cállate papá! Sí, sí Entonces, o sea Ese fue el NES El primer NES que tuve Fue en el 90 89 creo Yo no me acuerdo Fue finales de los 80's Ah, sí Tu consola Mi primera ¿Pisieron el Nintendo? Y todos fueron felices A partir de ahí Me volví adicto a los videojuegos Sí Claro, totalmente El NES Cuando descubrí que los juegos tenían historia Finales Que no era algo solo de puntos No sé, era de puntos Descubrí algo más allá del Me gustaba el cine Todavía me gustaba el cine Eso no lo digo Y leer y todo eso Me encanta Pero ve que los videojuegos van más allá Y que tú interactuar con el personaje Y hacer lo que triunfe O que llega al final de la historia Y dices Ya, a partir de ahí va la madre Se convirtió Lo que siguió Sí, lo que siguió ¿En tu casa? De mi primera consola No me acuerdo de los años Pero fueron los Reyes Magos Que me trajeron En lo que es el NES Cuando... Tuve un buen rato El Mario Y el Doghunt Pero los Reyes Magos Los Reyes Magos Va todavía más mágicos Sí, sí, sí Yo también me quedé este... Recuerdo que varios años Me quedé esperando Esperando un operador A veces vienen esos negros Porque yo dije ¿Cómo van a entrar? Mi mamá tiene la llave O sea... Llegaban así con el elefante ¿Qué? 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 Yo me imaginaba eso Porque... Cuando empecé yo vivía en un Zaguán Que era una... Una vecindad Y el camino para poder llegar Era una magra así ¿Cómo ver tras el elefante El camello? El camello es una... Un burro Un burro muy grande Un burro abogado Me iba a decir Echan polos mágicos Y se hacen chiquitos Que piso el corazón de la puerta En la leyenda Se hacen invisibles Cuando tú... No los vaya a pisar Me voy a quedar sin regalos Me voy a ver con los demás Y yo quiero mis regalos En mi caso... Llegaron unas tibas Con un Atari Que el Atari Se me recuerdo Que había cuatro controles No recuerdo No recuerdo Ahí los tengo todavía Yo ahí jugaba Me acuerdo que fue Tank Tank fue mi primer juego ¿Tanky Bond? Fresky Bond Hulé 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 Yo todavía tenía una tele de la cuñegra Entonces... Venga, trinita Taca, trinita Soteca Con... Se me viene Entonces... Yo pues tenía... Mi tele de la literita Y en eso que recuerdo que vino un tío El canastra Y yo estaba asomado Viendo como jugaba el morro Y el morro viene Me cierra las portinas Y yo me privo Y se le dijo ¿Qué te pasó? Y yo... Y yo... Y yo... Ah, sí, puto Me agarra Y lo lleva a las galas Y te pega Y me... Me llevo... Me acuerdo que me llevo a Sears Y dijo... ¿Qué tele quieres? Ay... Esta era una RCA Treinta y octubre Puta madre La tele era más grande que yo Está ahí Huladísimo Y yo... Ah, esto me ayudó Luego me llevó ¿Ves que por... Donde está el Chedragui Norte Había un... Ajá Una zona de piratería ahí ¿Qué? ¿Cuál quieres? ¿Qué Nintendo quieres? A ver, agarra el Nintendo ¿Qué quieras? Este con un... Hay un cartucho de 300 juegos Ajá A ver, la va a pegarle A ver, la va a pegarle la nota Y... Por ir a pinche tele Y ahí les van a jugar Me acuerdo que el primer juego Que jugué a jugar Es el Cucharme y de NES ¡Uuuu! Ah, esto ya estaba así No mames Eh... Entonces... Yo... Desde ahí Ya ahí mame Ahí empecé a jugar Y luego... Pero el puto morro O sea, este me dijo Ah, sí, pues mira Mario 3 puto ¡Oh, no puedo ver! Llega también de girar En tanto para que este... Jugar Pesada Se puso... Es que yo cuando tenía Nintendo Nos teníamos el... Mario... Mario Bros. con Hot Talk Home Y Mario Bros. 3 Entonces... Pues hacían esos 3 juegos Y el de Atari Tenía una R4 De aquellos tiempos Que te ponías una... Combinación de colores Digo de botones Eran a los botones Y los tenías que... Y ya... Ajá Y te harían un chingo de juegos Pitchball, tal 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 Pacman, tal 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 Y yo jugaba más Atari Que Nintendo Hasta que... Llegó mi juego de Tiny Toons Que no mames... Puta No mames... No mames... Más chingón Era buenísimo Con el sol del agua No mames... Qué perro Este puto... No estaba bien... ¿Se acuerdan? Había uno... Una caricatura de Disney Que se... Donde salía que este... Un... Como un Batman Pato ¿Cómo se llama? El Pato Darwin Que salía Joe McQuack De Pato Aventura Y tenía un juego de Nintendo Muy chingón de Capcom Ese juego... Era una chingonería Y estaba pedrísimo ese juego Es que... Yo lo tuve físico Y no mames... Ah... Y también jugué Battle Toads Uno... No mames... No mames... Güey... Pasar de Circus Charlie Que nada más era brincar con el puto león Que se quemaban los huevos A Battle Toads Era otro pedo Ya me sentía adulto Juguando Battle Toads Si... Otro pedo Todo lo que hizo Disney con Capcom De Nintendo Todo está chingón Pero Chip y Dale Era una chingonería Ah si... Porque era de adulto Y los aventurados del aire Era una chingonería Y Pato Darwin era una ching... Todo lo que hizo Disney y Capcom Al principio de los noventas Yo se llamaba El de Pato... Pato Aventura Pato Aventura Era lo máximo en esas épocas Si, 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 si Era una chingonería La mayoría de los juegos que tuve Desde niño en el NES Los fui consiguiendo En los Tianguis Y todo eso Porque tenías que viajar Hasta por acá del río El Tianguis Entonces... Este... Y recuerdo que las mujeres decían No compras piratería Y... Y compras piratería en el Tianguis Si, me acuerdo que en la club Nintendo Te ponían ahí de... 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 Se volvió como un cavernícola Así con las carnes Y unos... Y unos Nintendos Y unos supers ahí Todos pinteados No compres piratería Porque no sabes de donde vienen esos juegos Que no tienen la garantía del taller de Luigi Cierto Ahí mandabas... Hay un... Un... Bueno... Como de la club Nintendo Que es mítico Que es el de arte Esa revista... Ahí la tengo Ahí la tengo Tengo la de arte Tengo la de todos los trucos De Super Nintendo Y tengo todos los trucos de... No... De Nintendo Todos los trucos de Super Nintendo Y Nintendo Son de puros... Tengo como dos de puros trucos La de arte La... La número uno Y otra Tengo de puras ediciones especiales De la vieja Yo tenía un buen... Digo... Mi mamá tiene la mala maña de... Ya no sé Cuando teníamos el Nintendo Compramos el Super Nintendo Claro Mi mamá tiró el Nintendo Porque... Ya está viejo Ya pa' qué Tenemos 64 Y yo... Y yo... Y yo... Tuviste esa fortuna Yo tuve que vender mi Nintendo Para comprar el Super Tuve que vender el Super Pero comprar el 64 Tuve que vender el 64 Para comprar el Play 1 Tuve que vender el Play 1 Para comprar el Play 2 Y ahí fue cuando ya tuve el LANE Me compré el Dreamcast también Tu serías Tony Dreamcast Tu también No, ese si no No, no Estaba... Estaba muy chido Si no serían nuestros papás De SEGA Lo único que probé fue el Saturno Y el Master System Ah sí, está Me regalaron el SEGA ese Ese me lo regalaron por el Sonic Y estuvo muy chido y todo Pero lo vendí No, la verdad no Es que yo... De SEGA Antes de Dreamcast La verdad no El Dreamcast estuvo muy chido Y los juegos que tenía Eran como continuaciones De los juegos de Play 1 Que algunos salieron exclusivos Una vez para Dreamcast Me acuerdo de los de Rival Schools Me acuerdo mucho De Rival Schools De Rival Schools Ahí en Mr. Croc Que su espejo me voy a skate Las retas de Mr. Croc Ah la mano de la Rival Super el viciar de ahí Como de Borrigan Yo tuve la fortuna De que en la sueta Estuve en la sueta En la secundaria Ahí estaban Muy buenas Arcadias Nos pusieron muy buenas Arcadias Tuvieron la decencia Pueden chingonas Arcadias Mero en frente Y a media cuadra Tiene dos mares contra acá Con uno La última de Fatal Fury Y la Mark of the War Mark of the War Este Estuvimos Tuvimos rentas Todas las King of Fighters Las iban cambiando por año Todas las chingonas para rentas Ahí las tenían en la sueta Salíamos de clases Y a romperse Yo me acuerdo que también Una de las primeras De mi ojeo que vi Fue Metal Slug Cuando vi Metal Slug Ah tu no mames Como de contra El culadísimo Pero era como un contra Pero hardcore Ajá Más hardcore Este Como con un toque infantil Porque los migotes Se veían así como chiquitos Y gorditos El típico calzonazo Si, si Pero a mi me pudo ¿Qué sacaban? ¿El calzón? ¿El calzón? Era un ¿El calzón? Era un chillo Ah No me acuerdo Si se sacaban Se sacaban un calzón Porque supone que eran prisioneros Entonces Eh Cuando veía que Empezabas con la pistolita Y luego Inmediatamente Sacaban el machingo Un chaval decía La chacal Es que era Saca la chacal wey Era la chacal wey Y él decía chacal wey La chacal wey Y la rocket launcher O ese era el especial En la King of Fighters Era la quinta O el akumazo Que era el poder de akuma El que tenía Loco Sabes ser el akumazo Todos se juntaban Para ver puño débil Puño débil El alante patada Y el puño fue a ti Wow El especial morrigan El porno El beso No Era Haz el porno de morling Y el corazón Déjate tocar por el comalcón No seas puto Ya Si te hacía el corazón 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 Y todas las mentales Ya era la segunda Y ya era legal Fíjate ahí Ya 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 tenías Ya era legal Ya Yo odié Tekken Porque donde estaba la maquinita de farmacia En los Darkstalkers Y me cambiaron a Darkstalkers Por la Tekken Y desde ahí odio los pinches Tekken Está chido Está chido Ya en esta zona Había un Arcadia Había un puesto así de Donde tenían un futbolito Y luego trajeron dos a Arcadia Y la primera fue la Kino Fighter 95 Puta Es otro pedo wey No mames Sí Ese juego es una chulada Porque los fondos El diseño de personajes Y el tipo de juego Era chingón Y la otra era Power Battle El de Mega Man No mames Yo estaba en cura Ahí se me ha ido con Mega Man Y cuando vi que era alguien en la calle El mojando calzón Y jugándolo Ahí sí Ahí sí les quité el domingo En esa de la de Mega Man Me encantaba Y jugar con Proto Man Ah sí Porque dije No sabes ese vato Nunca juegas con él Y era el Proto Man Que era el Badass de la historia No es De mis sagas favoritas Mi mami Está bien chingona Esa Arcadia está muy chingona O sea ¿En qué lugar tienen las Arcadias más chingonas? Yo recuerdo que en Plaza Américas Había un local Que tenía un buen Arcadias Que conocí en Killer Instinct ¿Con cuyos? No, no Era Moi Mira En Plaza Américas Era Diversiones Acuario Que era como un Que estaba arriba Que era como un corporativo de Moi Eran las mismas cosas de Moi Pero se llamaba Acuario Era Estaba ahí en Plaza Américas Tengo entendido Era de dos pisos Era de dos pisos De ahí te seguías a media cuadra Y estaba Cocuyos Dando ahorita es Gamers Que es la parte de arriba Ajá, sí, exacto Es Cocuyos Y ahí Cocuyos había pura maquinita retro Y había una Arcadia ahí De los Cazafantasmas Que era chiquita Sí, entonces jugabas a los Cazafantasmas Y ahí estaba la original Arcadia de Ponch Out Que tiraba a los putazos Sí, sí, sí Pum, pum Pero eran puras maquinitas viejas En Cocuyos La de Superman de los ochentas La de los Cazafantasmas De los ochentas La de Ponch Out De los ochentas Puras maquinitas viejas En Cocuyos Pero te avanzabas tantito Y en Moi estaba la chida La nueva Y era de dos pisos Abajo era para ganar tickets Y arriba para la red Si hicieras hombre Subías las escaleras Y te trababas en Killer Eason En 13 Y se escuchaba ¡Como, co, 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 co! Pobre en que Pero si estabas de punto abajo Ganando fichas Tipo, tickets, wey Te tenías que subir Me acuerdo que Como en el 96 Viajé a Tabasco De vacaciones Y en esa zona Habían inaugurado Como una especie de Plaza Américas Grandota Y fue cuando Por primera vez vi Killer Eason Pero estaban poniendo En una pantalla enorme, wey Y el muñeco Era de mi vuelo De la madre Y era la Arcadia Y yo me quedé así ¡No mames! Y me acuerdo que Bueno, porque la Arcadia Era de esas Como para un piro De pantalla grandísima Era una pantalla enorme Y los controles Estaban alejados Me acuerdo que El primer personaje Que agarré Fue el Lobo ¿Cómo se llamaba esto? Serbub Yo estaba ahí jugando Y me había apretado a algo No, 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 wey Me rompieron mi madre En el primero Pero yo estaba en culades Porque estaba enorme Y yo nunca había visto Una Arcadia tan grande Yo con Orchid El tamaño se importa El tamaño se importa El tamaño se importa A mi Fulgor me hizo mierda En un Ultra ¿Me acuerdas? La primera reta Llegó un vato En Canzone, wey Yo era una madre Que no alcanzaba la Arcadia Pero quería ver las gráficas, wey Y agarré a Diego Porque era como que el Rivo, no? Entonces, sí No es tan real ¿A verwas tu ruedo? No es tan fuerte No es tan breve No es tan wey No mames Este es que Realmente Tengo que vergasos Y yo Me hace el Ultra M Y me tira, wey Y yo ya viendo la hidfan poco Me estuve No, no estaba muerto Pero feliz Se le embarrassed Y se embarraba y gritaba Otra, otra, otra Y el bato de Ustedes eran hermanos mayores Ustedes eran hermanos mayores Tengo dos hermanos mayores Es que yo tengo mi hermano Pero antes cuando era la época No mames, para mi El iba a sacar retas Iba y sacaba retas Y yo no mames Yo no podía jugar a las máquinas Yo le ponía Y el tipo de combo los sacaba Y me puso el fighter El primero que lo acabo fue uno, el dos En Kieranice con Orchid No mames, ese pinche trabalo que era Y entrenaba en la casa Porque tenía un combo infinito esa vieja Hacerlo tenía su maña Y desde ahí Yo a mi hermano, no mames, se juega Súper profesional, según yo Y desde ahí Creo que nunca le pude ganar el Puzzle Fighter Es una pinche ¿Era Pocket Fighter o Puzzle Fighter? Porque eran todos, ¿no? Pocket Fighter era de peleas Y puzle el de los Ese sí es un pinchado a mi hermano Los de Puzzle son otro pedo Oye, el Killer Instinct de Xbox One ¿Ya lo probaste? Ya, eh, pero es que ya no Pero esos son los 90 chingados No, eso no existe todavía Ahorita lo de... Ahorita apenas estamos escuchando a Tarkano Y el de Mambo Number Five Y los de en la voz Es Catman Cuando pasaron al 3 de año Bueno, bro Los Fabulocos Ah, sus Fabulocos Los Hielocos, güey Hielocos, mientras trabajan los Fabulocos Mientras juegas su Tortuga Ninja 2 ¿Dónde están? No, un día de mi hermano me dijo Mientras juegas tu NES ¿Por qué están los Hielocos? Mientras tomas en tu beso Y los Hielocos, ¿no? Acareces tu remé Qué perro Vean, vean los sacos Y come tus pecositas Digo, ¿no? Tengo hambre Tengo hambre Es que un día de mi hermano me dijo No, es que sacaron los Hielocos normales Y luego los Hielocos Que salían en el centro Los Fabulocos Los Hielocos Los Hielocos Alguien que luego en unas, este... En las... ¿Cómo se llaman? ¿Las dispensadoras esas? A veces te salía una lata especial Que venía con Hielocos Y la lata era también, este... Un porta Hielocos Si no me acuerdo Y si tenías sed y te salías algo Pues ya te chingaste A mí me pasó... A mí me pasó que mi papá nos mandó a la tienda por Botanas Porque era la final de Chivas Del 96 Chivas contra otros Neza Entonces nos manda ¡Cien pesos en Botanas! ¡Compren! ¡Compren! ¡Pero que hay un chingo de papas! Y wey Esa... Esa vez tuvimos nosotros suerte Pero él valió verga Porque las... Las papas están repletas de tazos Cada papa trae como diez tazos Y ves, ¿verdad? Y sí Y las bolsas así grandotas que venían ¡Putero de tazos! De todos los otros Y a ver, a ver, a ver A ver, a ver Así la rebaté entre mis hermanas Y yo... Y pongo como tres papas así Y pongo... ¡Esos son sean baros, sí! ¡No mames! Y a todos con los bolsos de tazos Y ya fue... No sé por qué Le habrán hecho así Y ponían... Acascaban las bolsas de tazos Eran las bolsas grandotas, wey Que tenían este... Puta madre de tazos Todas las de la tienda del mongol Bueno, así le decíamos de cariño Sabían usar ¡Ay no se mía, wey! ¡Qué puta madre! Entonces voy a meter al mongol Lo chido Entonces todos en la tienda del mongol Así de... ¡Loco! Se corrió el rumor ¡Están cagando tazos, wey! ¡El mongol está cagando tazos! ¡Esa fue la palabra! ¡Vamos, se chinga, wey! Y así le tiramos el estante ¡Ahhh! Wey, gastamos... Wey Todos bonches de tazos Mi papá como botella de papas Viendo la final Ganaron sus chivas Por lo menos, wey Un mínimo Si no hubiera sido... Y se puso una peda Y dije... ¡6-1! Ganó la final los chivas Del 96 Hablando de los noventas Me acuerdo mucho Del gusano Nápoles Ramón Ramírez Yo me acuerdo que vi una final De un mundial Si no me acuerdo Fue Brasil contra Argentina O no me acuerdo Contra... Contra Italia Contra Italia El 94 Ajá Fue en un McDonald's El McDonald's reemplazan las Américas ¡Estaba hasta el culo! ¡Ese McDonald's! No sé cómo le cabía tanta gente Yo estaba corriendo... ¡Ahhh! Creo que la final fue este... En... ¿Cómo se llama? En penalti Ajá ¡No mames! Todos estaban así Esperando a ver en qué momento Este... Alguien la cagaba Y la voló Roberto Baich El más chingón de todos los italianos Y la caja... Y lloró de como... Y... Y... ...y... yo estaba más manganzón en el 94 y ya seguía la selección mexicana me acuerdo del 2-1 de méxico a irlanda y el famosísimo a huevo puta madre que está luís garcía y fue único porque nadie se atrevía a ponerse eso y porque era como una especie de moda como que era un héroe pero era muy naco entonces todos en la cuadra los niños los que porteraban tenían que tener un uniforme de campo y hazle como quiera, rosa, naranja, fuchsia, así era el pinche uniforme así era, así era me acuerdo que vendían también sus trajes para que... pero se vendían bien chino el arlequín, el traje me acuerdo que uno de los amigos de ahí del Faguar tenía los guantes de Jorge Campos piensa de cuánto le habrán cosado pero... el de Jorge Campos, güey, mientras... tenía hasta tu aguigol y fue a la vez... se le habrán pasado a aguigol lo llevaba de sida, pero... pues sí, desapareció ¿cuánto tiempo llevamos? regresando a los videojuegos regresando a los videojuegos Jorge Campos estuvo en la portada de la International Superstar Sox parándole un gol a Roberto Baño me acuerdo que, bueno... no sé, digan lo que digan, pero Jorge Campos sí está entre los mejorcillos porteros en ese entonces en ese entonces, sí era de los ídolos mexicanos del deporte regresando a los videojuegos como Chávez que tuvo su juego que era el... ¿tú lo tuviste? yo lo tengo todavía es que hay dos versiones... yo también tenía el de Chávez pero dice que hay dos versiones... seguro que acababan ajá, ¿sí? perdóname, perdóname pero dice que había promociones de pepsi, sabritas o algo en el... todo estaba plagado de Doritos, sabritas, pepsi y todas esas mamás, todo de pepsi es que dice mucho que decía la voz de Gus Rodríguez, pero creo que se identifique cuál era Gus Rodríguez es un personaje, está en el ranking del 1 al 50, que son 50 peleadores en primer lugar está Chávez y en segundo, Gus Rodríguez es que recuerdo que mi papá dijo, les traigo un regalo bien chivón, de Mario World o otra mamá, tenga para qué hacer Chávez ¡Hazte hombre! te hace falta ver más... te hace falta ver más box... hace falta ver más box... box... pero yo, pues, no lo juego porque nacen a Mario Kart y ese y... bueno, me ponen a jugar Chávez... ¡Begame! 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 los tengo para cuando gusten, eh, ahí los tengo el caso... y recuerdo que para personalizarlo tenía para cambiar la piel... ajá... y el que no mames... ya me la pasaba por semanas hablando de... hablando de nuevo de Gus Rodríguez cuando fue... cuando hicieron un especial de la primera de tres que los vatos fueron ajá... del 64 ¿del 64? sí yo ahí reventé que no mames... no, y también hicieron, este... presentaciones del... si no me acuerdo... Mortal Kombat 2 que había gente disfrazada de... sí, del cosplay y estaban haciendo cosplay y tú dices, no mames... me trajeron a los vatos de Mortal Kombat, güey y cuando pasó eso... te juro que un día soñé que venía a Gus Rodríguez y me decía... te voy a llevar... hazme el tuyo y yo así... no mames... y íbamos, güey... bro, vamos en un coche íbamos a... me desperté y te juro que lloré era muy nuevo porque dije... no, fui a... no mames, no entré me quedé de entrar sí, exacto... cuando iba a entrar me desperté... y dije... desde la... sí, pero si eras Dark... eras... Axie y Spot era como que los dos... y creo que uno de ellos es Gus Rodríguez, creo o no... no sé qué... inclusive Axie y Spot... siguen misterios... si haces un truco los puedes usar en el juego de Chávez sí... Axie y Spot... y son como color... uno es como color... los dos son pelones... pero uno es como morado... y otro como verde... molesto... Axie y Spot... en el juego de Chávez hay un tweet que es Gus Rodríguez... con patas mientras que se va a acabar el mundo... y yo... Gus por favor digas... ¿quién es Axie y Spot? voy bala... pero no... se va a acabar el mundo... pero no lo sabrás... a mí me encantó las mañanitas de Gus Rodríguez... en mi cumpleaños... te llamó... no, en el Twitter wey... y esto así... se le da un pastel... buenos días señores... si... ahorita que está haciendo el... Power of Gamers... siempre al final cuando dice... estamos en contact... yo estoy... yo bro... si... ese mato es... mito lo wey... si... si yo tuviera una iglesia... lo nombro como patrón... el gato... o la maradona wey... pero... San Gus... San Gus... San Gus... a los mamadores somos los gamers... que estoy seguro que sí... 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 lo pontificamos... somos en la iglesia... seren testigos de goku... tienen que verlos... sí... tienen que verlos... ya... ya va a regresar pronto de goku... otra vez... oye pero... que les reventó más... decir... no hables del futuro... Killer Instinct... en sus gráficas... o Mora 64... bueno... primero... Killer Instinct... fue de Super Nintendo... híjole... y Killer Instinct... y Mortal Kombat... eran... cosas muy cabrones... en cuanto a juegos de pelea... porque... eh... primero tuvimos... Street Fighter... que Street Fighter... por muy chingón... que juego que era... eh... era algo lento... pero cuando te pasabas a... a... a lo que era... eh... este... Mortal Kombat... no mames... no... Killer Instinct... era muy rápido... es una rapidez... tú estás así wey... los combos que te hacías... eran muy cabrones... sí... y luego cuando Buzz... habla de... de Ultra 64... y... y veías a... Mario 3D... tú estás... a la... no mames wey... se teca el mundo... es... cómo... cómo es esto... 3D... no... no... yo todavía sigo jugando... Super Nintendo... pero... ¿qué te reventó más la cabeza? Mario... Mario... pero Mario RPG... cuando jugué Super Mario RPG... en Super Nintendo... que no se viera como un Mario... que se viera como un juguete... como si estuvieras jugando... con algo moldeado... como algo físico... la... ¿cómo se llama? isométrica... la vista isométrica... le ha ayudado obviamente... a este tipo de gráficas... pero era una gráfica... tan bien pulida... tan bien hecha... que obviamente... ya con... ya... manteniéndome yo solo... por fin... me compré el Super Mario RPG... y me lo volvió a pasar... porque la verdad... se ve bien... se juega bien... se oye bien... la historia está poca madre... todo está poca madre... entonces... yo no sé cómo tenía... 6... 7 años... no... y yo dije... ¿qué es esto? no entendí... yo... yo... yo me pasé... el... el Alien to the Pass... con cero conocimiento de inglés... yo nada más sabía... lo que hacía... cada botón... y ya... y me lo pasé... me trasé un puta madre... de tiempo... o sea... me perdía completamente... y... ahorita que lo juegas... y casi casi... es un juego para mongoles... porque tienes que ir... a la parte ahí... donde hay arena... y ahí... y ya... y tú así... no mames... me ponía... a hablar con la gente... para ver... en qué momento... me daban... no pues... nada más era ir... seguido... era muy lineal ese juego... es una chingonaria... pero... obviamente... un morro de... 6... 7 años... jugándolo... y no sabiendo... nada de inglés... no mames... cómo... es como darle... a mí me pasó... pero con el Zelda 2... yo aprendí... y le... y le aprendí... y le aprendí al inglés... y le... tuve que echar ganas al inglés... por una palabrita... me acuerdo mucho... de un poblarino... que me decía... le preguntabas algo... y me decía... perhaps... y yo... qué es un perhaps... qué es el perhaps... me suena como a fruta... me suena como... un arma... no... pero un perhaps... puede ser el planeta... o puede ser otro dragón... o sea... perhaps... significa quizás... si me estaba dando el avión... el rato... y cuando voy por el tumba... le digo... papá... pásame la orus... más grande que tengas... si... el diccionario la orus... de inglés... español... más grande que tengas... eras un... inculta si no tenías la orus... y... pum... abro la luz... se me está dando el puto... avionazo... este hijo de la verga... ya aprendí inglés... por... porque... sin querer le eché... este... yo... yo como... un 2% de inglés... que había salido... de puros cognados... y que me enseñaron... en la secundaria... eh... voy con mi mago... y veo que dice... poison... y digo... poción... ah... y se muere el personaje... y yo... por si le di una poción... y voy con el... con la libra... peneno... oh... mira tu... jajaja... y... así... y... me eché toda mi historia... en ese juego... bueno... ya es... The players... una historia... algo extensa... y... casi con un inglés... de tal... ellos... están hablando... yo te voy a confesar... que le agarró el abonador... ponía... rom... pero... pero... el que sí le tuve que echar... en inglés... fue... ah... pero ya llegué a la mitad... que se me borró el sale... y ya no... no hay... no tienen ustedes un juego... que les haya... enseñado inglés... o sea... no tanto que tú hayas... buscado... como hablar... como que te haya enseñado... como hablar... a mí este... el Final Fantasy Tactics... yo... yo no lo podía jugar... si no tenía mi diccionario... y yo... más viejo aún... hablando de... de los noventas... o sea... Maniac Mansion... para Nintendo... tenía todos los verbos... porque era una aventura... y tenía todos... pull... push... turn on... turn off... todas esas mamadas... eran verbos... entonces tú veías... y hacías la acción... dependiendo de lo que le ponías... entonces... ahí dices... el inglés... fue muy buena escuela... fue muy buena escuela... fue muy buena escuela... fue excelente escuela... y tengo que decirte... gracias a ese pincho juego... siempre se aprendí... en inglés... de la secundaria... y también... de bachillerato... yo me he burlado... no mames... no sabes qué significa... mi costa... ay... te burlas... y... eh... no sé... eh... bueno... cuando pasamos al 3D... de qué team eran... yo siempre quise un 64... no bobado... me tuve que comprar un Play 1... pero neta... yo dije... qué chingón... porque de 64... había unos poquitos juegos... que me daban atención... por de Play... de Play 1... Play 1 era... no sé... te hacías adulto... y te sabías... en el pecho de los juegos... cabrones... que tenía ese pinche... esa consala... tienes pelos... en mi caso... ay... en mi caso... personal... así que... yo... yo tenía 64... llamaba mi 64... y me burlaba... todos los que no tuvieran 64... ya fanboy... eh... el culto... estás haciendo grande... ya tenía como... 16... ya estaba en los últimos... en los últimos años... secundaria... tenía 15... y pues ya estabas papayón... entonces... ya habían pasado los juegos... por ejemplo... GoldenEye... este... Smash Bros... International Superstar Soccer... el 64... el de... ¿cuál es la tuve? que vinculaba... WCW... contra NW... una madre... de lucha libre... y este... ¿cuál es la tuve? tuve muchos juegos muy buenos... pero de ahí... a la verga... la abejita... que llevaba la miel... de un pole en otro pole... o puede ser el perrito... que ladra duro... o puede ser el gatito... que maúlla... y eso... o sea... no tenía nada contra Nintendo... pero me daba cuenta... que esos juegos... ya no cabían en mi mente... yo ya estaba madurando... necesitaba... te lo clavabas ahí... o ponías tu... bueno... en mi caso... que tuve si... de... Killer Instinct... lo ponías... como estaba comentando... una fiesta... estuvo muy cagado... porque mis hermanas... ya no tenían que poner... eran unos 15... de una amiga suya... wey... no... necesitamos música... a ver... le sacó el disco... de Killer Instinct... todos bailando... en la fiesta de Killer Instinct... no tenían ni idea... que era de un juego... entonces... porque les gustaba la música... vieron la portada... y vieron una calavera... así como... what the fuck... que grupo es Killer Instinct... no sé... y Spinal así... pendejos... no sé... así... estaba bien chido... y bueno... en mi caso fue por eso... ya cuando tuve mi... play 1... y puse... por ejemplo... puse Metal Gear Solid... y... Snake... y las metáforas... así... adultas... y el libro... como ese... se aprendió... esto que se... se ponía... a ver... un chorote ahí... pero es que estaba leyendo... una pinche novela... no... es que tienes que hacer esto... te metían... y la guerra fría... y la guerra fría... en mi caso... el intro de Recy en 1... el intro de Parasidip... el intro de Final Fantasy 7... los FMVs... me metieron en los juegos... y dije... de aquí soy... o sea... cuando empecé a ver... esas cosas adultas... y Parasidip... como la gente se moría en la ciudad... eso nunca lo ibas a ver... en... realmente... ahorita que mencionas... M de Matur... los videos... me acuerda cuando... bueno... desgracidamente... terminó Nintendomanía... todos lloramos... nos pusimos en posición fetal... en nuestra campaña... pero pasó... Cybernet... también... Alejandro Vicentia... Alejandro Vicentia... y le dijo a esa mujer... ¿por qué no? Un día pasaron, bueno, lo vamos a poner, ya se estaban despidiendo y por lo general pasaban intros o pedacitos de X juego Eso me ves Y pasaron el de Final Fantasy IX Y me callé, ¿de qué consola se hacen muchos juegos? Y me dicen que es de Play-U Y yo, a la verga, tengo ahí está el Play-U Voy a ir a comprarlo Y voy con mi piratero de confianza Cuatro discos Cuatro motherfuckers discos Y le digo al piratero Oiga, tiene Final 9 Y me dice, sí, puto ¿Cuánto? Cien, a la verga ¿Por qué? Porque en ese entonces estaban a 25 años los juegos Cuatro discos Porque son cuatro discos Ah, por puta Esos discos les cabían 700 megas, ¿no? Sí, sí Yo así de, no, no, chavo A ver, este, pues, si hay nueve Tiene que caber un ocho El ocho, a ver También cuesta siempre, pues son cuatro Cuatro discos Puta, a ver Bajemos, siete Setenta y cinco Tres discos Tres discos Sí Ay, a ver Y veo que tiene el Final 6 Y hay uno que era Final 6 Y Chrono Trigger juntos Ah, Chrono Trigger Y yo, a ver, ese Cincuenta y luego Alga Esos discos Y pues son dos juegos Chavo y otro Y entre eso Hasta el fondo No perdieron Hasta el fondo Había otro Final Fantasy Así Pero la portada Estaba hasta comida De que estuvo en el sol Ahí Y yo, ya será Desde el 25 Y yo, no, huevo ¿Qué hizo eso? Y llego Y yo pensé que se iba a ver Así De que ibas a ir por ciudad Y todo Me ponen un tablero de gelés Y yo, ¿qué ver? Esto no tiene nada que ver Con el Final Fantasy Que yo pensé Que iba a hacer ¿Cómo podías tirarte un premio De los juegos Antes de comprarlos? Y yo, este ¿Dónde? Ajá Y yo me puse a jugar Pero me inculó Y lo peor es que En ese entonces Todavía no tenía Memorical Y me pasé un mes Jugando los mismos Y ya me lo pasé Cuando llegué a llamar Y ya te compré tu Memorical Y yo Ay, Dios, ven Lo pongo Y ya me puse a jugar Y yo, se va No, verdad Yo con lo largo Pues se me puse Tranquilamente Sí, sí La Memorical Me encantaba Que eran los bloques Los espacios Y cada espacio Era animado De los juegos Que estabas jugando Pero fíjate Gracias a no tener Memorical Me acabé recién El 1 y 2 Y una sentada Ah, la madre Porque ya sabía Donde ir Ya sabía Donde salió Yo ganaba Yo necesitaba La madre Querido diario O sea, que valía Hoy casi me dedé Un zombie Sí, güey No, la verdad Sí necesitaba yo Una Memorical Fue lo primero Que me compré Porque así Metal Gear De nuevo Metal Gear Fue el que me dio Avancé Y cuando Ya te matan Y save No, pues no puedo No mames O sea El water tan extenso Que dije No, a ver Y fíjate Vivíamos En la época Donde nada más Era 12 bloques Güey Y o era Chingarata Compraron O borrar algo De un juego Era como matar De un hijo Para que sobreviviera Otra De un Adiós Gran Turismo Uy Los carros Otros Otros Estaba guardando Un cuento Sin querer Saca la memoria Se formateó Yo estaba No mames Mi granjita De Jarves Moon Mamó De color Y las horas que hicieron Para el Jarves Moon El Back to Nature Mamó la granja Güey Final Fantasy Final Fantasy 7 Mamó También Castlevania Symphony of the Night Y llevaba como ciento y pela Y ya no me faltaba un pedacito de ladrillo del castillo Y mamón Estaba sacando salió A la madre Hospitalizado Sí, sí, sí A ver, no más Te digo Yo no tenía memoria Porque yo jugaba el emulador de Super Nintendo En la computadora Puto de puta Yo te digo que tenía el disco de 4 GB nada más Entonces mi hermano Para ahorrar Para ahorrar espacio Entró en los saves de Super Nintendo Empezó a borrar saves Entonces Entonces se trajo a un Chrono Trigger Pero nunca grabé en el juego Quino miraba con F5 o F4 Qué bueno por puto Entonces llegó un momento Llegó un momento Con la voz Entonces en ese momento Con la voz Me da un ataque que me mata Entonces era infinito Me ponía F7 para regresar Y era el grupo que me mataba Era poquita Porque vuelvo a comenzar desde el save Pero mi hermano borró todos los saves Que tenía menos ese Y cuando me mataba Y regresaba el juego Nada más había el péndulo Se dio game Ay, te dio azúcar, güey Que no mames Y busqué, y busqué Y ahí me pinche trauma Con pinche péndulo ese El new game Ok, ya va, ni gana Por eso siempre grababa en el juego Y no, F4 Así que juegos de play Bueno, tú no eres de play No, no era play Lárgate aquí Eh, ¿tú? La lista es enorme El play tuvo La facilidad De que era muy pirateable Sí, fue lo que... ¿Tú eres Pico, Jima? Sí ¿Ahorita qué decir? Con los anuncios de que se va a salir Que te duerme No creo Mira, si llegas a ir Va a hacer su propio estudio Como coca Lo que me preocupa Es que pase como con Mega Man Cuando el creador de Mega Man Y Kato se pelearon Sí, 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 sí Porque ya Konami se va a quedar Prometa allí Sí, bueno También hablando de Mega Man Esto todavía no pasa aquí Existe en internet No, no, sí Existe, pero... Hablando de Mega Man Yo cuando jugué en Mega Man X4 Los X con anime Los X... ¡Ah, sí! ¡No mames! A mí, a mí mi favorito es el X4 Por las cinemáticas Para mínimas que tienen El X5 y X6 Pues sí están un poco más Mejores, purías En cuanto a jugaría El gameplay, ajá Pero las cinemáticas del X4 Eran otro Paz, chingónsísimas Yo nada más me lo acababa Para ver el final Que tenía Pero era, era anime, güey Sí, era anime También el Mega Man 8 El Mega Man 8 El 8 también era Este... Y entraba volando con Rush Empezar el intro Y entraba volando con Rush Y el video con Paz Y yo estaba, estaba inculadísima No me gustó el diseño De personajes de Mega Man 8 Que era también el mismo De Super Nintendo Que era del Mega Man Ambas Ajá Pero aún así Las cinemáticas del 8 Estaban chingosísimas Sí, eran anime Pulisísimos Sí, sí, sí Entonces, ¿no? Pero ustedes, ¿no se conforman Sus refuerzos Sus consolas Sus juegos Yo empecé a comprar más Ahora sí por mi cuenta De mis domingos Pero, bueno ¿Productos originales? Ahora en Veracruz En Veracruz En Veracruz Compré En Contina había New Games New Games Ahí fue mi tienda New Games En Plaza Mocambo Este... GBM Pero ya con Manuel En Paz Descanse Mi cuate Manuel En GBM ¿GBM dónde quedaba? GBM Me quedaba atrás de Kentucky Fried Chicken Y luego me pusieron en el... En... Ah, sí Plaza Vialma Plaza Vialma En Paz Descanse Sí, eh... No, yo en Vialma New Games New Games Plaza Mocambo No, yo en el... Ese... ¿Cómo se descartó? En Independen... No, es Hidalgo Hidalgo Es que hay un callejón Ahí compraba toda mi piratería Ahí tenía mi ponche de juegos Pero en ese entonces, fíjate Los juegos de Play 1 Estaban bien hechos Porque, bueno, bien pirateados Porque tenían su serigrafía Su caja Tenían buena calidad Su... Su estuche Estaba bien bonita El Final 9 Cuando ya regresé Sabía de color Ahora sí, puto Dame el Final 9 Estaba en un estuche así grueso De 4 De 4 Que lo abrías Con su estilo Instructivo Adentro Y tenía la serigrafía En los cadáveres Sí, y está muy chingón Ese... Ese... Me lo regalaron en pirata Porque la persona que me iba a regalar No la alcanzó por original Ni una chica Fíjate, ahorita Doña Rata Lo tiene La mamá cabrona Doña Rata ¿Qué tiempo está ahí? No sé, yo tengo Desde que nací Creo que sigue No, ella No, ya fácil La va a tener más de 10 años Sabía Ella ya la conocí De hace... Según hace como 20 años Pero estaba... Estaba en... En el centro No recuerdo cuál calle Es donde está La plaza de la tecnología Pero esa calle tenía variedad Y desde ahí Ya tenía... Ya tenía huevos así Y ya... Ya tenía sus ratillas Y todo Pero ya tenía sus huevos Y sí me acuerdo Que tenías que ofrecerle Un sacrificio a... A... Llegabas así Con los... Llegabas así en carbonita Con Han Solo Un pollo en carbonita Mira, buscadere, mi lobo ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Han Solo, guacé ¡Oh, oh, oh! Ya te daba... Ya te daba el cassette, güey Sí Ya te retiraba así, ¿crees? Sí Es que mi papá compara En Bravos Bravos Ah, Bravos Bravos es caro Sí, es caro Sí, no Pero, pero Bravos tenía... Es que Bravos sacaba cosas Que otras cienes, ¿no? Exacto Bravos hasta la fecha Como que tiene cosas Por ejemplo, tiene los... Los caballeros zodiacos Tienen juguetes importados Siempre vienen en otra edad A Chaburrucos ahí Compran taca Claro Eso es de Leng Es la casa de Chaburrucos Ahí yo me fui a comprar un juego de Super Nintendo hace poco De hecho, me fui con mi papá y dijo Dijo, aquí pide a los Rai Magos qué juegos quieres No, porque ellos dicen antes Dijo, aquí le bajó el juego para que venga el Rai Mago Digo, el Santa Claus ¿Simon? Sí Ah, pero George Island es una obra La Mona Lisa de Super Nintendo, ¿no? Sí George Island, está en el favorito Ese es el visor para ver más allá de lo evidente Sí ¿Tú se fue a un virtual, güey? Ah, solo Yo sí lo probé una vez Yo... No lo he capturado, pero sí lo pude una vez Creo que todavía sigue el... Está en Liverpool Al ladito hay un lugar donde rentaban Ah, sí Si no me acuerdo, 64 Ahí jugué por primera vez Rampage Eh... Y había uno... No sé qué sorpresa tiene Uno para rentar... No sé quién era el pueblo de Dios Lo que rentaba el Virtual Boy Pero... Está esa madre así en un puesto Se había agarrado con alambra Y el control este Que, por ejemplo, tiene pezones aquí ¿Pezones? Estaba bastante claro Y estabas ahí jugando Y te chingabas la vista ¡Pero era castrante el polvo! Eh... Yo tuve el dato de que Junté mucho dinero en la Navidad ¿Me acuerdo? Porque fui a cantar la rama Entonces... La canté la rama Pero tuvimos una técnica muy inteligente Yo me cuento también ¡Pero no! Nos pasamos a cantar la rama en Costa de Oro Y era ramas de 50 baros, 100 baros, 50 baros, 20, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50... Y todos iban para el vicio, eh Nada de que hay que comprar No mames, no mames ¡Pero es tu fútbol! ¡Videojuego, videojuego, 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 papitas, tazos, 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 videojuegos, G.I.O, Playmove, videojuegos, 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 videojuegos! ¡Pero era para el vicio! Y a chingar su madre Totalmente vicio tuvimos esa visión así, nos pusimos, oye, donde cantamos ahora, no, pues cantaremos y de repente cantamos ahí en costador, sacamos una lanota, tenía lananota así, así, órale y un vato me quería vender, no, esto es el futuro, wey a la chingada tu Super Nintendo, wey y así de como que, no, no creo, como que está medio incómodo, no, 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 dame el dinero y no, espérate, espérate, déjame, déjame probar, déjame probar primero esa madre se ve bonito, pero bueno, a la verga, cinco minutos después, sí, 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 no, o sea, chinga tu madre, no, 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 pero es que esto, no, y jugué, este, me acuerdo uno de Dead, cómámelo, por favor, no tengo que comer, así, no, por favor, no te voy, no, un stock de 10 virtual bots, sí, wey, marquínese, pobrecito, sí, me recordaba a William Smith, wey, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues si armas tu Virtual Boy y sirve, te lo compramos en el hospital, no, pero pobrecito, y ya luego incluso algunas tiendas lo regalaban con el Super Nintendo, ya, pues ya lléveselo, ya, por favor, wey, era un pack del Super Nintendo del Slim, que era como que más chiquito, más bonito, más chiquito, más que más bonito, y este, te regalaban el Virtual Boy, dos tazos, y tu taparroque y el Virtual Boy, pobrecito, no salía el Virtual Boy, ¿eh? para que saliera, y nadie que hizo el Virtual Boy, a mí se me gustaba, te lo fracasó, sí, ya te lo he dicho, bueno, bueno, en la parte 4, 4, 4, o por, va a ver más, como Makeover, al ver este capítulo, como Star Wars, tipo, la letra, sí, ¡Gracias!